Bienvenidos a Realidades Mutantes. Este es un podcast del programa Prensa Escuela del Colombiano en convenio con la Universidad Pontificia Bolivariana y la de San Buenaventura, en el que el periodismo, la literatura y la música encuentran un espacio para reflexionar sobre temas de actualidad. Pues para mí estar en Prensa Escuela este año fue una experiencia muy grata y más en estas épocas de pandemia donde el contacto humano está tan reducido, pero eso no impidió que por medio de una pantalla pudiese sentir la calidez de mis compañeros y talleristas donde me alentaban, donde me incentivaban a seguir mejorando en mis procesos de escritura o compartíamos experiencias que a todos nos habían pasado y nos habían marcado, por lo que para mí honestamente fue en lo mejor que pude invertir el tiempo en estas épocas donde uno no sabe qué hacer y todo es un caos. Un saludo a todos nuestros oyentes y bienvenidos a esta edición de nuestro podcast que además es muy especial porque está dedicada al programa del cual nace esta idea de Realidades Mutantes y es Prensa Escuela, un programa que ya lleva 26 años en la ciudad y que por primera vez en su historia, como a muchos de nosotros, pues nos tocó asumir la virtualidad. Entonces hoy quiero saludar a Clara, pero también a los demás integrantes que hacen parte de uno de los componentes de Prensa Escuela, que es el taller, en el que jóvenes de diferentes contextos socioculturales se pueden acercar a la lectura de la vida, desde el acercamiento a la realidad, de los textos de la prensa y de la escritura sobre las cosas que les acontecen en sus vidas, en sus contextos, en sus realidades. Y es que para nosotros formar jóvenes en ciudadanía ha sido un propósito muy importante, transversal a todo nuestro quehacer y que no ha cambiado, a pesar de que la pandemia nos obligó a pensar en otra manera de hacer que el programa siguiera, que no se detuviera, que pudiéramos seguir entregando a esos jóvenes de diferentes instituciones educativas del Valle de Aburrá e incluso de otros municipios, pero también de las universidades, algunas experiencias muy significativas para que les pudieran aportar a ese proceso de formación y también ampliar su mundo, su realidad, su vida cotidiana. Entonces, ahora sin más preámbulos, quisiera presentarles a estas dos personas que también nos acompañan. Ellos son Sonia Guerrero, quien coordina el convenio de prensa-escuela por parte de la Universidad de San Buenaventura y a José Mario Cano, coordinador por parte de la Facultad de Educación de la Universidad Pontificia Bolivariana y, pues por supuesto, a Clara Tamayo, que dirige este programa por parte de El Colombiano. Hola, ¿cómo están? Les agradezco mucho por la invitación a participar de este espacio. Hola a todos, qué alegría saludarlos, me encanta ser parte de este equipo. Hola Sonia, hola José, hola Kar, otra vez es una alegría encontrarnos de nuevo para conversar, pues así sea por aquí. La verdad es que este año tuvo muchos contrastes y para nosotros, de verdad, la esperanza se queda escrita así con mayúsculas. Este año tuvimos la alegría de iniciar con 120 jóvenes que se inscribieron para esta aventura. Digamos que unos 70 de ellos permanecieron durante el 80% del tiempo y 48 llegaron al final. Los números no mienten y pues ustedes, nuestros oyentes, nos dirán porque creo que llegar al final con menos de la mitad sea algo esperanzador. Pues se los voy a decir. Es porque los obstáculos que enfrentamos en este camino, la verdad, como del tamaño de las obras de Michael León y de Julio Verne y lo logramos, llegamos al final. Y lo hicimos porque contamos con el apoyo de muchas personas que tuvieron la convicción y que nos acompañaron, los maestros especialmente, dándole la mano a sus muchachos para que siguieran adelante, para que no desfallecieran. A los directivos también de la Fundación de las Américas y de la Fundación World Vision, que han asumido prensa escuela como parte de su misión. Gracias también a los becanos de las universidades que han hecho, digamos, este convenio con nosotros desde hace muchos años y que no obstante ellos, necesitando también un salvavidas porque esta situación no fue fácil para ninguno, se han mantenido y nos han mantenido a flor. Gracias también a mis compañeros en el colombiano, que nos han dado lecciones de perseverancia en tiempos muy paradójicos. Y pues justamente en medio de todo esto, yo quiero empezar preguntándole a Sony para que nos ayude a entender qué significó la virtualidad en un programa como el nuestro, el programa de prensa escuela, donde encontrarnos con el otro, con esos que son distintos, frecuentar el mismo espacio cada cierto tiempo ha sido fundamental para desarrollar este concepto que es transversal a todo lo que hacemos, la ciudadanía. Sony, ¿cómo fue esto de la virtualidad entonces para también para la gente de la universidad? Bueno, este año nos tocó aprender desde la casa, disponer la mente y el cuerpo para seguir trabajando en los compromisos, en la universidad, con todas las tareas, en las asignaciones que teníamos y en prensa escuela, que nos lleva principalmente a esa oportunidad que se tiene dentro del programa para pensar sobre sí mismo, para construir con el otro, pues que son elementos fundamentales de la ciudadanía. La capacidad de escuchar y comprender el mundo son vitales para nuestro quehacer. El estar en la casa fue muy importante también como un reencuentro con el espacio físico, pero también con los lugares simbólicos, los de los libros, las películas, los narrados en los podcast. Esta fue una compañía que nos mantuvo abrigados y con ganas de seguir soñando en medio de toda la crisis que estuvimos pues viviendo y que aún se mantiene. Este fenómeno mundial de la pandemia pienso que nos conectó como especie y espero que ojalá nos permita repensar nuestro quehacer en el mundo, pues esas características únicas de nosotros los seres humanos, como son la creatividad y la empatía, deben servirnos hoy para buscar esas nuevas maneras de ser, para confrontar y afrontar un mundo que está cambiando a pasos muy gigantes y de una manera global. Ante esto yo quiero resaltar mucho que gracias a la capacidad de los jóvenes de adaptarse a escuchar y conversar por medios virtuales, se lograron las metas. Sin ese compromiso que ellos demostraron, sin esas ganas de leer, escribir y aprovechar las oportunidades de las tecnologías, no se hubieran conseguido las narraciones. Por eso en el programa le seguiremos apostando a construir esos lazos sociales que fortalecen el apoyo mutuo, que es la base de la ciudadanía. Y es muy importante atender lo que nos cuentan los jóvenes para que se puedan dar esas transformaciones con las personas que soñamos y que necesitamos como país. Bueno, yo creo que todo lo que acaba de decir Sonia es un gran resumen, no solo de lo que es Prensa Escuela, sino también de lo que nos pasó este año y lo hace de una manera muy, muy bella porque además menciona dos aspectos que, como ustedes saben, pues son fundamentales en Prensa Escuela y son la ética y la ciudadanía. Y desde estos dos temas habla del cuidado de sí, pero también del cuidado del otro, de lo común. Y estos dos aspectos yo creo que son imprescindibles en cualquier momento. Es más, en estas situaciones que son tan extrañas, de tanta incertidumbre y que nos han revolcado tanto, pues precisamente es donde más necesitamos saber que no estamos solos, que por lo menos hay otro que siente como nosotros, a pesar de que la mayoría de los veces, casi todo este año, ese otro ha estado mediado por una pantalla. La única manera en la que nos hemos podido comunicar, pero al menos, al menos sabemos que no estamos solos. Entonces, con esto, después de escuchar a Sonia, de empezar a hablar de la ciudadanía y cómo formar en ciudadanía en estos tiempos de pandemia, pues queremos ahora escuchar a José Mario. Bueno, José, pues cuéntanos desde tu perspectiva como maestro, ¿qué queda? ¿Qué queda después de haber vivido este año todo ese proceso de enseñanza-aprendizaje desde la virtualidad? Como lo dices, Karu, pues este año se ha puesto en otra lógica de vida y de trabajo, ¿cierto? Todos lo hemos vivido, lo hemos experimentado de todas las formas. Particularmente en Prensa Escuela hemos sufrido grandes cambios. Pues el taller que nosotros hemos hecho siempre requiere de elementos como la interacción entre los coordinadores, entre los talleristas y con los estudiantes desde distintas condiciones que nos ofrece la universidad. El campus, las aulas, los espacios abiertos, pero lugares obligados para el encuentro del otro y con el otro, que son fundamentales en Prensa Escuela. Entonces, eso ha cambiado y nos ha puesto en otra condición. Ahora, pues yo digo que hemos asistido como a un asunto de deformación de la presencia, ¿cierto? A mí me gusta mucho el juego con esa palabra. Deformación de la presencia y del encuentro en el taller, tal como lo conocíamos y como lo hacíamos hasta el comienzo del año, ¿cierto? Se ha desdibujado entonces esa forma habitual del ejercicio de todos los viernes, de todos los encuentros que hacíamos. Pero, a la vez, hemos vivido una nueva conformación, unos nuevos escenarios, unos nuevos espacios, diferentes ritmos de trabajo, formas distintas de comunicación, maneras de reunión que antes ya nos había anunciado la red, pues todo el mundo ha trabajado efectivamente en redes sociales, en chat, en WhatsApp, pero que realmente no lo habíamos vivido como la única opción, que es la que hoy tenemos como posibilidad para el encuentro. Necesariamente, entonces, también aparece la transformación, ¿cierto? Los encuentros sincrónicos y asincrónicos que ahora realizamos por medio de la virtualidad en los que cambian todas las condiciones. Pues todo varía, inclusive, desde el mismo artefacto, desde el mismo aparato que utilizamos. El computador de escritorio, el portátil, la tableta, el celular, en fin. En esa misma lógica, el espacio privado individual, porque ahora compartimos los espacios que cada uno maneja en su casa. Entonces, unos en el comedor, otros en la alcoba, otros en la sala, y así sucesivamente, pues cada uno acomoda su espacio para compartirlo a partir de este ejercicio. Entonces, se comparte un espacio en la distancia, pero se pierde al otro porque su presencia es ajena. En ese sentido, lo que es gratificante de estas herramientas, de estas tecnologías, es que nos reconforta escuchar la voz del otro y ver su imagen en los momentos en que nos lo permite esta conexión. Por lo menos, ese es un consuelo, o diría, es lo que salva efectivamente todo este asunto que nos ofrece la red. Finalmente, pues creo que hemos descubierto el inmenso valor de todo lo que ahora no tenemos, de todas las ausencias que ahora son tan latentes, de todo lo que nos falta. Pero estamos viviendo precisamente una nueva realidad que nos ha permitido reconfigurarnos a todos para poder ser y habitar esta nueva realidad. Y aunque en Prensa Escuela, y yo creo que todos ustedes coinciden conmigo en esto, pues a nosotros no nos gusta esa palabra reinventar. Estamos un poco cansados de que todos nos digan que nos tenemos que reinventar. Pero lo que sí creemos es que hay que saber leer los contextos para aprender de esas realidades. Y a partir de esas realidades, poder seguir haciendo propuestas valiosas, significativas, que nos den una ruta para construir una sociedad más justa, menos indiferente, más empática, que es lo que hemos tratado de hacer en Prensa Escuela, no solo este año, sino durante toda nuestra trayectoria. Entonces, ahora, antes de terminar, yo quisiera escuchar a Clara Tamayo que nos cuente entonces ahora y nos hable un poco más desde el sentir. ¿Qué le dejó este año en el corazón a Clara ahora que estamos llegando al final del taller del año 2020? Pues, Caro, sí. Llegó a esta clausura de Prensa Escuela precisamente con dos lecturas y dos mujeres en el corazón. Desde Realidades Mutantes les compartimos entonces estos dos textos y personajes. Libros sin fines de lucro de Marta Nussbaum y Poesía no completa de Vislava Zimborska, quien fuera premio Nobel de Literatura. Yo quiero sentir que ambas mujeres conversan hoy con nosotros a partir de una idea fundamental que de alguna manera nos proponen las dos, y es que las artes y la perspectiva humanista son esenciales. No son negociables en el proceso de formación ciudadana. Es fundamental este proceso de reconocer a los otros y de interesarnos por sus vidas, de poder asumir la crítica desde una perspectiva argumentada, con la capacidad también de ejercer nuestros derechos y también nuestros deberes, por supuesto, de pensar en el bien común y de concebir la propia nación como parte de un orden mundial. Esas ideas nos parecen pues como fundamentales y muy claras porque han sido transversales a todo el ejercicio de prensa escuela. Y pues también me movió muchísimo un poema de Vislava Zimborska. Digamos que ella fue la que me dio como esa primera palabra para iniciar esta conversación con un poema suyo que se titula Posibilidades. De ese poema elegí, digamos, tres versos para compartir hoy que son Prefiero que me guste la gente, prefiero las excepciones, prefiero la tierra vestida de civil. Y empecé a pensar en muchas cosas que prefiero, que muy seguramente hubiera preferido distintas para este año. Prefiero el abrazo y la presencia tangibles. No obstante, también sé y no podemos ser pues más exigentes con la realidad que recibimos a cambio de esto, de este sacrificio tan grande, pues una clara demostración de que la conexión humana también se logra en los escenarios de la realidad a distancia. Los estudiantes y los talleristas que se lanzaron a esta aventura con nosotros, pues así nos lo demostraron. Y claro, sí, y aunque Vislava Zimborska prefiere a los hermanos Grimm a las planas del periódico, nosotros seguimos creyendo en la trascendencia de las páginas de los periódicos, de la posibilidad de informar con responsabilidad, sin importar por qué plataforma circule la información, lo relevante es que sea responsable y que realmente apele a un sentido del bien común. Porque justamente esa libertad de prensa, esa libertad de expresión, es la que nos puede dar perspectivas. También ha sido muy importante esa mano de los maestros que ha estado tendida para ayudarle a los estudiantes, para no dejarlos de caer en este propósito y para que estos mismos jóvenes encuentren esas historias y sean capaces de leer también en las planas de los periódicos las historias de seres humanos diversos que justamente nos hacen todo el tiempo un llamado a la empatía. Pues sí que José, Caro y Sonny, para mí este fue el año de decir otra vez, entre comillas, unas por otras. Y si no pudimos encontrarnos en el campus de la universidad, pues sí nos encontramos con personas que tal vez de otra manera no hubieran podido llegar a ese campus, pero que llegaron a través de estos hilos invisibles que la ciencia, y ya no la ficción en este caso, pues nos han permitido. Para terminar, pues me parece que hay una palabra que también nos acompaña y nos ha acompañado siempre en Prensa Escuela y es la palabra gracias, la gratitud. En este caso, de manera especial, a las universidades Pontificia Bolivariana y de San Buenaventura, porque también se han arriesgado con nosotros en el colombiano, una vez más, a encontrar posibilidades, como esas que nos señala Vislava, posibilidades diversas y humanas para construir también todo lo que nos propone Nussbaum, la ciudadanía, esa ciudadanía desde una esencia humanista. Entonces, bueno, yo creo que, Caro, aquí seguiremos esperándolos en el próximo episodio de Realidades Mutantes y con una sensación hoy de satisfacción y nuevamente de gratitud. Muchas gracias a todos por haber llegado hasta el final de este episodio. Nos gusta mucho compartir también, no solo esas cosas que pasan, como dice Clara, en las primeras planas de los periódicos, sino como las que nosotros hacemos que no están en una primera plana, pero que también son valiosas. Próximamente nos estaremos compartiendo el resultado de este taller 2020, porque además van a encontrar unas historias hermosas, las vamos a publicar en nuestro blog de Prenta Escuela, para que estén muy atentos, y también en nuestro canal de YouTube, donde pueden encontrar los testimonios de aquellos que participaron este año en el taller, que nos cuentan precisamente, desde otra perspectiva, cómo fue su experiencia desde la virtualidad. Gracias a José, a Clara y a Sonia por acompañarnos, y hasta un próximo episodio. Gracias por haber llegado hasta el final de este episodio. La próxima semana encontrarán otro tema de actualidad para discutir. Los invitamos a seguir pensando en la realidad de una manera que trasciende la noticia del día a día, a través de la música y la literatura, que son atemporales.